república de honduras se puede leer entonces honduras como repita como dice última hora doña loida puede leer esa si no me la sabía amigo fije que me gustaría que nos enseñara qué es lo que está haciendo usted ahí qué es lo que está construyendo usted así es que lo hace pero esta pista es hilada por un torno en estos momentos mi gente voy a hacer la entrega a doña loida también de un dinero le voy a dar 500 lempiras a doña loida y 500 a doña maría yo no sé doña loida ella no sale a comprar de aquí va pero yo lo voy a entregar y después su mamá que lo alza o no sé cómo le va a hacer bueno de todas maneras yo lo que le quiero hacer entrega a doña loida de 500 lempiras para usted sabe cuántas cosas puede comprar de ahí va o no si sea algo sabrá ella cuánto es 500 lempiras no va o sí con cuánto mira aquí aquí son república de honduras dice ya jodimos que puede leer entonces honduras como repita como dice quinientos quinientos limpiras dice quién está la letra 500 lempiras dice ahí está la letra ah ya jodimos entonces que puede leer usted si algo 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 lo entiendo si la escuela de esas fue el guayabal última hora doña loida puede leer si la echó la abuela que con la abuela se crió república de honduras banco central de honduras mira quinientos puede leer entonces eso es porque los profesores le pegaban muy duro a ella se quedaba en un guayabal no iba no ahí ya van sentada vaya dice quinientos quinientos lempiras dice quién está la letra mira quinientos lempiras quinientos lempiras dice quinientos lempiras quinientos lempiras dice quién está la letra mira va última hora doña loida puede leer esa si no me la sabía puede leer mire es que solo fue el primero que ganó pero puede solo el primero juega segundo primero si en el guayabal la llaman con los libros puede la llaman sentada da maría puede entonces va si solo juega un año el primero mire quinientos lempiras dice aquí en esta letra me ve quinientos lempiras quinientos lempiras se completa quinientos lempiras dice en la letra quinientos lempiras mire pero no vivo aquí quinientos quinientos lempiras cree que es aragana yo digo que no la llaman es aragana pero tiene un estómago del diablo es fruta para comer no hay y se no ve cree que es comedora pero piensa de aragana hay a joder joder para comer si es buena para el diente y para hacer comida y para darle el torno dos tres cuatro pitillas y bien llena de churros y de todo eso no oye me regañan que me ha soltado la manita para el monte a la gana no pero mire que doña doña maria a ella le entregue quinientos lempiras pero démelos a yo mejor y no se los de ella es que es que le traigo también quinientos para usted viendo a la cámara para que lo reciba mire ponga los palos de leña al suelo para que reciba el piso vaya ah usted le iba a decir un favor como si medicina para esta mujer no anda no pues es que me tiene que decir cual es el nombre de la medicina es que una medicina que veía antes cuando estaba antes venía una medicina de salvador venía de cuba y pasaban a salvador cuando la tenía la abuela se llamaba una medicina que le venía que venía los muchachos pasaban a venderla se llamaba de esa de esa medicina que le dije pero viendo a la cámara como se llamaba de esa la medicina que le dije de esa neurovión 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 que contraliva los nervios pero en pastillas en dección y en pastillas ah pues le vamos a traer la jilla para la cabeza si ella le compraba viendo a la cámara ya mire está contenta porque le hemos entregado esa ayuda traeba de esa de esa neurovión neurovión si si que 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 de la palos nervios le caiba bien esa ah bueno si quiere entrele la ayuda amigo todos esos alimentos porque ella no lo va a poder bueno lo importante es que ahora con doña amarilla estamos contentos entonces usted como susto de medicina no anda es que se la tengo que traer es que nosotros es ayuda de alimentos mire todo lo que le hemos traído bueno yo no digo nada yo pues si porque la primer vez me regañaron que yo fui pícara no fui pícara no me digan pícara yo no fui pícara yo no le he corrido la regañaron porque me corrió no le he corrido le dije que el llegó lo importante es que ahora estamos contentos pero no contenta de que no vaya a decir que de mi quien sepa hablar es un señor viejo ya quien usted vaya jodido yo porque no cambié en mi tiempo porque no como me dicen ellos la gente ve a mi porque usted no quiso se hubiera quedado soltera toda la vida lo importante es que con doña maría hoy estamos felices no no voy a decir no ya lo dije porque varios gente dice que eso doña maría y como es que esto es debajo de agua esto es debajo de agua cual esto que le dije de que estamos contentos no no pero usted no vaya a decir que que de mi va a encantado sepa hablar ay jodido no es que yo no he dicho eso no no es que yo no he dicho eso bueno entonces lo importante es que doña maría que ha recibido amigo fíjame que me gustaría que nos enseñara que es lo que está haciendo usted ahí que es lo que está construyendo usted este es este es así este este lo ocupan para echar repollo en Comayagua o en Cigua ajá si ve como le llaman a eso redes o le llaman matate matate si ve me gustaría que que empezara a trabajar el matate para que la gente mire como es que usted trabaja ahí estamos viendo ese todo el mundo lo hace ese es el matate todo el mundo lo hace no pero yo no había visto hasta aquí que vengo a ver voy a prender mire ahí está bueno ahí tenemos a Jonathan trabajando en el matate si así es que lo hace si ahí es mire ahí es mire mire así es la cosa si pero esta pita es hilada por un torno allá mire ah o sea que lo tiene también si y allá otro torno atrás primero se hace esta ajá esta mire pero y esa de donde la saca ah mire de una cabulla que viene de la costa aquí está enséñala a ver cabulla mire ah o sea que esto es esta cabulla hay que arreglarla hacer el arroyo mire ahí se hila ya ve ajá enséñala a ver si la gente quiere ver mire aquí está arreglado los rollos mire este es cabulla ve ajá de la costa si mire aquí no está arreglado ajá todos están los mazucos si esta mire ajá esta si está arreglada para aislar ya ve si ya para hacerla así como esta que quede ya si y si se abre así mire si en garra así ve si si y hace tres no dos solo dos hilos ve ajá dos hilos así ve estos se hila ya y luego se retuerce para atrás de vuelta ajá ya queda así ve ya queda así si así ve queda así mire ajá si mire así es ve y ya después ve el proceso de construir el machete ya aquí solo trabaja en el torno trabaja son tres personas si uno allá y los dos que van hilando los dos que van y luego se viene el otro ya uniendo los hilos y el otro se queda atrás con este ajá este es el material mire vamos a verlo ya lo voy a sacar vaya pues bueno eso es lo importante que lo hubieras terminado y se lo hubieras regalado al señor ay jodí hoy si estamos hoy si estamos bien hoy si estamos bien con doña amarilla no no mire eso es lo que me gusta este es el que retuerce ajá ya se retuerce ya los hilos torcidos retuores aquí ajá allí es donde ya lo hacen se llama colero ajá que va a la cola si pero el que va a la rueda aquí está la carreta es otro que está allí es otro muestrelo para que lo miremos bueno este amigo está preparado entonces estamos viendo mi gente él hace matate para qué sirve el matate ese sirve para echar maíz las personas que se echan maíz es para eso como dice este es el carretón este se pone ajá solamente que lo vaya a trabar allá lo trabo pues si ve si usted quiere enseñarle a la gente denme denme el malacate el malacate no le costará mucho ponerlo amigo no no lo cuesta o si no lo que puede hacer es trabajar en el matate para verlo como es que lo va construyendo y en la siguiente que vengamos hacemos un video largo si me voy a terminar el matate este torno se lo lleva miren se entraba hasta el eje ajá este se entraba aquí y aquí lleva una correa que lleva dos maracate aquí si si dos estos van para allá y así es como lo va armando si así es este es aquí aquí estaba aquí ve el eje aquí ve si 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 así es vaya está preparado entonces ahí tenemos al amigo que está haciendo allá el matate aquí solo va una persona ajá hilando eso se ocupan tres personas ahí sí va ahí sí va